¡Pare, querida! ¡Aquí, querida! ¡Aquí, querida! ¡Aquí, querida! ¡Pare, pico! ¡Pare, chiqui! ¡Allá en Argentina, Buenos Aires, una vía! ¡Un abrazo a los chiquitos! ¡Un abrazo! ¡Felicidades! 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 Quiera todo sentir, al saber que no, que te vas a encantar, con el otro, nunca baile en todo, porque me van a pasar por ti. Y ahorita me vino cariño, que es tu amor de la rebeña Y ahorita me haces tu amor, hay que sufre Y ahora por ti Y ahorita me vino cariño, que es tu amor de la prevencia Y ahorita me haces tu amor, hay que sufre Y ahora por ti La familia jara, la familia jara como chamarillo Y a nejara, solita de collique Y era todo sentido, hay que ver que tu Quieras que me ganas el solo Y ahorita me vino cariño, que es tu amor de la prevencia Y ahorita me vino cariño, que es tu amor de la prevencia Y ahorita me vino cariño, que es tu amor de la prevencia Y eso es lo bien pensado para la señora La señora Carmen, Elena y Jesús Barrosa Madrina, carmencita Cruz Cuno, allá en Argentina, Buenos Aires Madrina, madrina Madrina, carmencita Cruz Cuno, Argentina, Buenos Aires Muy pronto Por un poquito casi llego Por un poquito Tres a él, lo mató, lo mató No, galleta, lo mató Y vamos a Bolivia, Puno, allá en Perú Vale, por un poquito Que va feliz en Berluna Que va feliz Que va feliz Ahí me voy Ahí me voy Sorbeta 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 Amiga Bajate Sorbeta Sorbeta ... No, no, por favor No, no, por favor ¡Hab phases! ¡Nueda carro! Y nos vamos a Chabujarata La Rosita La Rosa Guadalupe La Rosita Guadalupe ¡Hab Rush! ¡Hab Rush! La Raza Con mi compadre Memo En España, carajo Para Cantiblas Allá en Europa Frans y Ango, cariño Hermana Yané, cara Torbena 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 Corboys I I I I I I I I Porque dime por qué ya te dejo Para yo determinar a vos Jamás iba a vivir Y lo diría La noche ayer No te faltaba De aquella noche de tormenta Ya se le cruzó mi corazón Y cuatro años juntos que vivimos Y se terminó y con el cambio No, no, por favor No, no, por favor ¡Buename, tío, Fanny! ¡Glomántico! ¡Llevamos a Acapulco! ¡Buename, tío, Fanny! ¡Buename, tío, Fanny! Fue en aquella noche de tormenta La galleta no me borrachó Y tanto de lo justo que vivimos Se terminó y con el reyó No, no, por favor No, no, por favor Y este es el amor, Barrasa ¡A mi compadre Memo! ¡Flora Macáez, allá en España! ¡Buena Memo! ¡A mi compadre Memo, carajo! ¡A mi la Barrasa! ¡A mi compadre Memo! ¡Allá en España! ¡Despantito viejo, Miguel Barrasa! ¡Como la flor de Macáez rima! ¡Ese es mi memo! ¡A mi compadre, Kipi, compadre! Y Argentina, Buenos Aires, Jarepo No hay más Narizón, Dini Argentina, Buenos Aires, Jarepo La vida, la vida, la vida Yétalo, 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 yétalo En el Olimpo, Jarepiera